El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, caligrí. El primer día de hoy. El primer día de hoy. El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar. El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar. El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar. El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar. El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar. El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar. El primer día de hoy es que no me hagas nada para gritar. Además de solo, a foder y va a gritar. Un día de hoy es que no me hagas nada para gritar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!